En un mundo empresarial cada vez más digital, la capacidad de adaptación y la preparación son esenciales para los departamentos de tecnologías de la información. La transformación digital no es solo una opción, sino una necesidad para mantener la competitividad y la relevancia en el mercado. En este video, exploraremos 7 estrategias clave diseñadas para guiar a los directores de TI en el camino hacia una transformación digital exitosa. 1. Diagnóstico de la infraestructura actual. Comenzar con un diagnóstico exhaustivo de la infraestructura actual es esencial. Esto implica evaluar la salud de los sistemas existentes, identificar posibles cuellos de botella y asegurarse de que la infraestructura actual sea compatible con las nuevas soluciones digitales que se planean implementar. Un entendimiento claro de la base tecnológica actual proporciona la perspectiva necesaria para planificar estratégicamente la transformación. 2. Fomentar una cultura de innovación. La transformación digital no solo trata de adoptar nuevas tecnologías, sino de cambiar la mentalidad del equipo. Fomentar una cultura de innovación implica promover la creatividad, la experimentación y la disposición a asumir riesgos calculados. Los directores de TI pueden lograr esto incentivando la participación activa de los miembros del equipo en la generación de ideas, estableciendo procesos para la revisión y la implementación de propuestas innovadoras. 3. Desarrollar capacidades digitales. La adquisición de habilidades digitales es un paso crucial en el viaje de la transformación digital. Los directores de TI deben evaluar las habilidades actuales de su equipo y diseñar programas de formación y desarrollo que aborden las brechas identificadas. Esto puede incluir la formación en nuevas tecnologías, metodologías ágiles y habilidades blandas necesarias para colaborar efectivamente en un entorno digital. 4. Adoptar arquitecturas flexibles y escalables. La arquitectura de sistemas debe ser lo suficientemente flexible y escalable para adaptarse a las cambiantes demandas del entorno digital. Los directores de TI deben evaluar la arquitectura existente y, si es necesario, adoptar modelos más modernos y flexibles, como la arquitectura de microservicios, para facilitar una mayor agilidad y capacidad de adaptación. 5. Integración de tecnologías emergentes. La transformación digital a menudo implica la adopción de tecnologías emergentes como inteligencia artificial, Internet de las cosas y la nube. Los directores de TI deben liderar la integración de estas tecnologías de manera estratégica, asegurándose de que se alineen con los objetivos comerciales y mejoren la eficiencia operativa. Esto puede requerir asociaciones con proveedores especializados y la capacitación del equipo en nuevas habilidades. 6. Establecer colaboraciones estratégicas. Colaborar con proveedores tecnológicos y socios estratégicos es esencial para impulsar la innovación y mantenerse a la vanguardia en la transformación digital. Los directores de TI deben buscar asociaciones que complementen las fortalezas internas, faciliten el intercambio de conocimientos y brinden acceso a recursos clave. Estas colaboraciones estratégicas pueden acelerar la implementación de soluciones digitales y mejorar la capacidad de respuesta a las demandas del mercado. 7. Medición y aprendizaje continuo. La transformación digital es un proceso dinámico que requiere una evaluación continua y la capacidad de aprender de la experiencia. Los directores de TI deben establecer métricas claras para medir el progreso y el impacto de las iniciativas digitales. Además, deben fomentar una cultura de aprendizaje continuo, donde el equipo refleje constantemente sobre los resultados, ajuste estrategias según sea necesario y comparta lecciones aprendidas para mejorar continuamente. En conclusión, la preparación para la transformación digital no es solo una cuestión de adoptar nuevas tecnologías, sino de transformar la cultura, las habilidades y las operaciones. Al abordar estas siete estrategias clave, los directores de TI pueden guiar a sus equipos hacia una transformación digital exitosa, asegurando que estén equipados para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades en el panorama empresarial digital actual. ¿Quieres seguir aprendiendo sobre ciberseguridad para tu empresa? Visítanos en www.idric.com.mx ¿De quéesa climbing? ¡Gracias! Gracias.